Tiene 238.000 kilómetros, ha rodado por carreteras de todo el mundo y ahora busca nuevo dueño. Es una furgoneta camper que su actual propietario sortea antes de hacerse con otra para seguir viajando libremente por el planeta. Hoy Gonzalo nos enseña con todo detalle la que ha sido incluso su casa. Lo suele contar todo en sus redes sociales y hoy que es el día del community manager hablamos con uno para explicar las claves de esta figura imprescindible ya en la era de internet. Son las 6.35 y esto Castilla y León Directo. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Castilla y León Directo. Hoy nos acompañan varios personajes famosos, algunos muy de actualidad. Bueno, no son de carne y hueso sino de plastilina, pero muy realistas. Gerardo de Mateo. Muy buenas tardes. Pues sí, esculturas muy realistas, pero ojo, hechas con plastilina. Vamos a conocer al artista, a este artista espectacular en Burgos que trabaja aquí en Parkinson y que hace unas esculturas realmente espectaculares, realistas y sobre todo muy de actualidad. Lo único raro es que lo hace con plastilina. En unos minutos os lo contamos todo aquí en Castilla y León Directo. Estos días de viento y temporal están teniendo mucho trabajo y así de atareados se han estrenado los bomberos del Parque de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Operativo ese parque desde el 1 de enero. Edu Quile. Así es, muy buenas tardes. Estamos en el Parque de Bomberos de Arroyo de la Encomienda. De hecho, un equipo de aquí del Parque de Bomberos está ahora en Tudela. Enseguida parece que van a regresar y podremos estar con ellos. Pero antes de nada, ¿por qué ha nacido un nuevo parque de bomberos en Valladolid? Pues fíjense, aquí tenemos el mapa de Valladolid, de la provincia. Hay un parque de bomberos en Medida de Río Seco, en Tordesillas, en Medida del Campo, en Iscar y en Peñafiel. Hasta ahora, todo el alfó de Valladolid se hacía desde Valladolid Capital. Había un convenio. Ese convenio no se ha renovado en 2021. Por ello, se ha tenido desde la Diputación de Valladolid que crear un parque de bomberos aquí, en Arroyo de la Encomienda, que es donde nos encontramos y enseguida lo enseñamos aquí, en Castilla y León Directo. Desde las 4 de la tarde están haciendo un cribado masivo a la comunidad universitaria del campus de Soria. Se buscan posibles asintomáticos y las pruebas se prolongan hasta el jueves. Fernando Orte. Sí, buenas tardes. En estos cuatro días hay convocadas hasta 1.900 personas con 310 docentes y también personal y el resto, alumnos como ellos que están aquí ya esperando para realizarse ese test de antígenos. Hay que decir que la participación es voluntaria y habrá que esperar para saber cuántos deciden acudir a esta llamada y qué resultados arroja este cribado. En unos minutos en Castilla y León Directo vamos a acompañar a una de las profesoras de este campus para, mientras se le realiza, esa prueba de antígenos aquí en el campus Duques de Soria. Ha recorrido buena parte del mundo con ella, incluso ha vivido dentro. Representa todo un estilo de vida y ahora puede ser de cualquiera por solo 7 euros. Gonzalo, rifa su furgoneta camper. Natalia Fernández. Muy buenas tardes Edu, pero te voy a dar una mala noticia si estabas interesado en participar en esta rifa porque se han vendido las 9.000 papeletas que salieron a la venta hace menos de un mes. En unos minutos vamos a conocer al protagonista. Gonzalo nos va a contar todas las historias que esconde esta furgoneta y nos la va a enseñar por dentro. ¿Dónde? Aquí, en Castilla y León Directo. ¿Saben dónde me he venido hoy? Fíjense, estoy en una yeguada de caballos lusitanos porque hoy vamos a ver una clase de Óscar Borjas, el rejoneador burgalés. Vamos a aprender qué tiene que tener un caballo torero y yo voy a aprender poco, pero en unos minutos vamos a verlo y bueno, yo de momento tiro para adelante. Dos borrascas después de Filomena, la nieve ya es historia en nuestras ciudades. Hoy comprobamos cómo el deshielo y el aumento de las temperaturas tienen su reflejo en la cantidad de agua que se acumula en el embalse de Fuentes Claras en Ávila. Nada que ver con la imagen que vimos durante la sequía de 2019. Ahora está al 100% de su capacidad y lo vemos enseguida aquí, en Castilla y León Directo. La Universidad de Valladolid está realizando cribados masivos en sus campus. Pruebas de antígenos de segunda generación entre la comunidad universitaria. La semana pasada fue en Valladolid, hoy en Palencia, Segovia y Soria. En este último campus estarán hasta el próximo jueves. El objetivo es detectar y aislar nuevos casos y se produce Fernando Orte en mitad del debate sobre la conveniencia o no de los exámenes presenciales. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí está a punto de terminar ya esta primera jornada de ese cribado COVID en este campus Duques de Soria. Como bien decías, 1.900 personas están llamadas a acudir a este cribado durante todos estos días. Nosotros estamos ahora aquí con una profesora de este campus. Ella es Patricia Romero, profesora de aquí de Salud Pública. Y estás a punto de realizarte esta prueba. La vas a hacer aquí en directo con toda Castilla y León. ¿Por qué has decidido participar? Bueno, pues porque hay que apelar a la responsabilidad individual para poder tener todos la protección y para poder intentar volver a la situación más normal posible lo antes que se pueda. ¿Cómo lo estáis llevando aquí desde que ha comenzado este curso tan anómalo en la universidad? Bueno, pues mi perspectiva, mi percepción es de mucha responsabilidad. Todo el mundo está trabajando mucho por guardar las distancias, mantener las medidas de seguridad y por estar todo el mundo cumpliendo todos los requisitos. Y la verdad que creo que se está llevando a cabo muy bien. Dificulta quizás a veces a la hora de trabajar, pues porque hay que reacomodar todas las clases, las sesiones, los grupos, etcétera. Pero bueno, estamos haciendo todos un esfuerzo, toda la comunidad universitaria y creo que está dando un resultado bastante bueno. Bueno, pues Patricia, te dejamos que te agaches a prueba. Vamos a ser testigo aquí en Castilla y León directo de cómo esta profesora del Campus Duques de Soria se le practica esa prueba de este cribado. Estamos con Javier Iglesias. Mientras tanto, eres el responsable del SACIL de este cribado que se está llevando a cabo aquí en Soria. Cuéntanos cuáles son los objetivos, porque a veces este tipo de pruebas no son tan eficaces, ¿no?, como las famosas PCRs. Sí, bueno, los cribados con tres de antígenos tienen una indicación mayor cuando hay una transmisión comunitaria alta. Ahora que en Soria hay más casos, en general en toda España, en todos los sitios, sí que tienen indicación para detectar los que son positivos asintomáticos y sacarlos de la circulación, hablando así un poco llanamente. Entonces evitaríamos que estos positivos asintomáticos hagan contacto y contagien a otras personas. ¿Cuántos se están llevando a cabo en esta tarde? ¿Está respondiendo la comunidad educativa en Soria? Sí, en principio hoy están convocados los profesores y personal que trabaja en la universidad, en el campus. Y sí, estamos alrededor ya de 180 personas, con lo cual, bien, contentos, sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Vamos a volver ahora un segundo con Patricia para que nos cuente sus sensaciones. Patricia, yo nunca me he hecho ninguna de estas pruebas. ¿Qué sensación? Bueno, es un poquito molesta, pero bueno, es llevable. O sea que... Y bueno, y es que al final lo que hay que hacer es hacer un poquito porque esto vaya lo mejor posible. Y bueno, pues es una prueba que se puede soportar con facilidad. Es un poquito molesta, pero nada más. ¿Y cuándo sabrás el resultado? Pues me han dicho que esta tarde nos mandarán un mensaje y me han dado este documento para saber cuáles son las alternativas que tenemos, si es positivo o negativo, no concluyente. Y me imagino que me dirán qué es lo que debemos hacer en cualquiera de sus apartados. Patricia, muchísimas gracias. Esperemos que eres negativo en esa prueba. Y bueno, todo este cribado, además, estaba sucediendo en mitad de los exámenes, porque por ejemplo tenemos aquí ahora a dos estudiantes de este campus duques de Soria, en este caso de fisioterapia, ¿verdad? Sí, nada, ahora estamos haciendo un examen práctico, hemos salido y pues a hacernos la prueba. Bueno, eres Andrea, estás también con Ramón. Estáis, como digo, en plenos exámenes. ¿Cómo habéis terminado ya o no? Estamos a puntito de acabar, nos queda poquito. Y nada, eso hemos salido del examen y hemos decidido venir aquí a hacernos la prueba. A ver qué tal. ¿Cómo os está afectando a vosotros, por ejemplo, todo esto de los cierres perimetrales de la provincia? Porque ninguno de los dos sois de la provincia de Soria. Claro, yo soy de Victoria, por ejemplo, el de Logroño, entonces pues hasta que volvamos a nuestras casas, pues aquí, en Soria, nos tenemos que quedar. Tienes que llevar, imagino, documentos para probar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, está limitado todo el movimiento y todos los movimientos que hacemos ya son, digamos que limitados a los documentos que tienes que tener. Si no, no te dejan irte. Bueno, chicos, ¿y qué se comenta con los compañeros en clase de este cribado? ¿Veis que van a participar muchos o hay recelo por parte de vuestros compañeros? No, sí, la verdad que yo creo que estamos todos bastante dispuestos y preguntamos además al delegado y cuando nos dijo cuándo iba a ser y todo, todos muy ofrecidos. Así que muy bien. Bueno, pues oye, chicos, muchísimas gracias también por participar y os dejamos ya que os realicen esta prueba de antígenos. Y nada, de esta manera terminamos la conexión, compañeros. Hay que decir que la Junta de Castilla y León ya ha convocado para este próximo viernes un cribado masivo en esta ciudad de Soria que se va a prolongar, por cierto, durante los próximos siete días a partir de este viernes ya. Bueno, pues es cribado en directo desde Soria, desde el campus de la Universidad de Valladolid que empieza hoy, que continúa hasta el próximo jueves. Gracias, Fer. Ya hemos hablado algún día aquí en Castilla en un directo de las cosas que han comenzado con el nuevo año. Pero fíjense, porque una cosa es empezar un nuevo cursillo o estrenar unos zapatos y otra es tener un parque de bomberos nuevo, pero no de juguete. Desde el 1 de enero cuentan con un nuevo parque de bomberos en Arroyo de la Encomienda, este municipio que está muy cerquita de Valladolid, a solo 10 kilómetros de la ciudad. Los vallesoletanos saben que ha habido polémica a la hora de arrancar este servicio entre la Diputación y el Consistente de la Capital. Nos lo resumía hace un momento nuestro reportero, pero hoy nos va a servir para conocer mejor el cuerpo. Muchos estarán encantados. Ahí está con el Bridget Jones, Edu Quílez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues mira, aquí tenemos a Miguel. No era yo el que tenía. Súbetelo, Miguel. Enseguida hablaremos con él de cómo es la equipación de los bomberos. Pero antes, vamos con Juan. Juan, muy buenas. Hola, buenas tardes. Jefe del parque, vamos a hablar un poco de este parque que tenemos aquí en Arroyo de Encomienda y cómo ha empezado el año. Hay que decir que os estrenabais en este año. Un momento, yo ya me quito lo que es esta parte. Os estrenabais en este año y ha empezado el año hasta arriba. Estamos terminando enero y no habéis parado. Sí, sí, hemos tenido muchísimas salidas. Empezamos el día de Nochevieja y hemos empezado con mucha ilusión, con muchas ganas y hasta ahora no hemos parado. Mira, hoy es la tercera vez que hemos salido. Está regresando ahora un camión desde Tudela. Estamos esperándoles para... ¿Qué ha ocurrido en Tudela? Pues ha sido en unos gallineros y esta mañana hemos estado también en Tudela en una vivienda. Ayer también estuvisteis en Arroyo, por aquí, cerca, ¿no? Ayer en Arroyo porque el día de la tormenta de viento y así hemos tenido muchísimas salidas. Sí. Hemos estado ahí en varias chimeneas, en aleros, en algunos árboles. Y Filomena nos habrá dejado tranquilos. El día de Filomena, la temporada de Filomena también hemos estado a tope con la nieve y todo eso, sí, sí. Vamos a venir por aquí porque, como decíamos, Juan, está Miguel con toda la equipación. Miguel, a ver, en un momento si nos puedes contar exactamente cómo es la equipación de bombero porque ¿cuánto tardáis en estar listos? Porque veo que ahí ya tenéis el pantalón en las botas, esto lo hace más de uno, pero no para salir al incendio, sino lo hace en su casa, en su vida normal. No, en la vida normal no, lo dejamos esto preparado para facilitar su puesta porque desde que recibimos la llamada hasta que salimos tenemos una media de poco menos de tres minutos para salir. ¿Y qué llevamos? ¿Cuál es la equipación como tal? Pues costa de las botas, esto es lo que utilizamos para incendios de vivienda e incendios industriales, chaquetón, cubre pantalón, botas, los guantes y el casco. Y el casco, hay dos tipos de casco, este que tengo yo, ¿no? Sí, este es el que utilizamos para rescates y accidentes de tráfico y este para los incendios. Y luego tenemos aquí varios camiones que... Alfonso, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Alfonso, ¿con qué estás, con el inventario? Efectivamente, cada día nos toca repasar uno de los camiones, hoy tocaba este camión que es especial para accidentes de tráfico. Como veis, lleva la cizalla, lleva separador, todo lo necesario para cuando nos llaman para un accidente de tráfico, pues poder escarcer a las víctimas de la mejor manera posible y la más rápida posible. Aquí tenemos varios camiones, ¿no? Sí, mira, este siguiente es el primera salida, como el BUP, es el camión que es el urbano, el que siempre llevamos casi... el que va más equipado y el que casi siempre llevamos a todo lo que hay en intervenciones urbanas. Este es el camión de escala, es un camión que son 30 metros de altura y lo utilizamos para, por ejemplo, cuando tenemos incendio de vivienda, atacar en fachada, para cualquier tipo de rescate por fachada. Y esto es ya de viento, lo hemos dado mucho uso por el tema de la chapa, los árboles... Y con la escala, ¿no? Efectivamente. Aquí el hueco que nos falta es por el camión rural, que es un camión todoterreno, que es donde le tenemos ahora mismo en Tudela, que están viniendo los compañeros, y este último es un camión cisterna, nodriza, le llamamos, que tiene 12.000 litros de agua y nos sirve para abastecer al resto de camiones. Bueno, pues estábamos enseñando un poco todo lo que comprende. Ahí bría mucho más, pero nosotros nos dejamos ahora y conectamos exactamente en un par... Bueno, yo digamos unos 20 minutos, me imagino, pediremos paso, porque está llegando el resto del equipo que viene de Tudela y les vamos a ver llegar. Ahora conectamos. Hasta ahora, Edu. Y como haya otra llamada, igual te toca echar a ti una mano, toca yo. Luego seguimos en directo ahí en Arroyo. Hasta ahora. Bueno, aquí en Castellano en directo ya hemos visto a varios escultores de la comunidad que utilizan diferentes materiales, pero lo que aún no habíamos visto es a uno que trabaje la plastilina. Pablo es un jovencísimo escultor realista que trabaja en la asociación Parkinson Burgos y en sus ratos libres se dedica a plasmar en plastilina a personalidades de la actualidad, así como a sus personajes favoritos. Nuestro compañero Gerardo de Mateo está con Pablo para contarnos cómo realiza esas figuras tan impresionantes. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos los espectadores de Castilla y León Directo. Hoy vais a flipar, pero de lo lindo, porque tenemos a un verdadero escultor, pero ojo, no como otros que usan la piedra, la madera o el barro. Él usa la plastilina, trabaja aquí en la asociación Parkinson Burgos, por eso vamos a dar las gracias que nos hayan habilitado esta pequeña sala. Hola, Pablo. Hola. Bueno, queremos conocerlo todo sobre tu mundo, el mundo de la plastilina. ¿Cómo comienza uno a hacer una escultura? Bueno, pues esto empieza primero con la idea de querer hacer algo. Yo siempre se me ocurre algún personaje que esté de actualidad o algún personaje de alguna película, de algo que haya visto últimamente y me pongo a ello, algo que me gustaría tener y empiezo buscando fotos, muchas fotos de ese personaje y ya empiezo a copiarle. Empiezo siempre por la cabeza, buscando los rasgos de la cara y a partir de ahí ya continúo hacia abajo. Como estamos viendo aquí, bueno, el juego de tron, no es cuidado, que se nos cae, pero es que son espectaculares. Son muchas horas, Eduardo, las de trabajo, pero fíjate que a Pablo le gusta también la actualidad. ¿Y quién está más ahora de actualidad en España? Pues señor Simón, señor Ia y el presidente del Gobierno. Bueno, ¿cuántas horas tiene esto, Pablo? Muchas, muchas. No sabría decir porque yo suelo empezar a hacer un rato, empiezo la cabeza, lo dejo un rato para descansar, lo vuelvo a coger igual el día siguiente, pero... Estamos hablando de fijar el tamaño, ¿eh? Mirad mi dedo y mirad el tamaño de las esculturas. Los ojos también dicen mucho, Pablo. ¿Es también quizá la expresión más difícil de la cara para realizar? Sí, suele ser lo más complicado, los ojos, el que tengan buena alineación, el que realmente definan el gesto bien para que ese personaje sea reconocible, es algo en lo que más detalle tengo que poner. Y también, ahora mismo en Burgos, pues la actualidad es nuestro equipo baloncesto, el San Pablo Burgos, que también creo que además está causando furor. Fíjate, estas son tres de las estrellas del equipo, que también cuesta lo suyo, ¿no? Porque todas las letras que estás viendo, Eduardo, todo es plastilina, absolutamente todo, incluso ahí a Rafa Nadal. Cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta. Son muchas horas, pero bueno, lo hago divirtiéndome con ello y entonces no es algo duro. Y ahora mira, Eduardo, porque te vamos a ver una figura que vamos a hacer en directo aquí en nuestro programa. No os vamos a decir nada lo que es, pero va con sorpresa. Mira, Eduardo, ahora mismo estás haciendo la cara, ¿no? Sí. Pablo, ¿vas a hacerla en directo? Voy a estar haciendo aquí. Bueno, obviamente ha empezado un poquito, pero fijaros, tampoco ha empezado tanto, ¿eh? Pablo. No, apenas acabo de empezar. Yo te había dicho que quería... Hombre, obviamente a nuestro presentador o a mí son muchas horas y no podíamos, pero ¿alguna caricatura, algún personaje de ficción, de dibujos animados quizás sí? Sí. Eso tardo bastante menos. Entonces puedo... Pues Eduardo, nos vamos a hacer ahora, si has visto la película de Mortadón y Filemón. Sí, sí, sí. La de Feser, ¿eh? Yo vi la de Feser. Bueno, pues te vamos a... Sí, sí, pues eso. Pues nosotros te vamos a hacer ahora en directo, mientras estamos en la próxima conexión, a Filemón. Pero, ojo, que viene con sorpresa. Y sorpresa guapa, oiga. En unos minutos volvemos aquí desde la Asociación Parkinson Burgos y vais a flipar. Sobre todo Ana. Ana se va a quedar alucinada. A ver si es verdad. A ver si le da tiempo, madre mía, porque son impresionantes. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién le iba a decir, mejor dicho, a Salvador Illa, que su última aparición en un medio iba a ser como ministro aquí en Castilla en directo? Luego seguimos en directo ahí en Burgos. Bueno, y ustedes, ¿alguna vez han soñado con viajar por todo el mundo a bordo de una furgoneta? Para moverse con total libertad, incluso dormir dentro. Lo llaman van life. Toda una forma de entender la vida que tiene muchos adeptos. Uno de ellos es Gonzalo. Este segoviano comparte en internet sus experiencias y consejos. Y ahora, atención, porque sortea su furgoneta camper. Amigos y amigas, tengo notición y es que sorteo mi furgoneta camper a 7 euros la papeleta. Pero es que no solo la furgoneta. Un montón de cosas que hay por aquí detrás. Y que luego os diré, ¿vale? Algunos accesorios de segunda mano y otras cosas que os van a dejar alucinados de marcas y amigos que han decidido colaborar. Pero antes de nada, un momento, que pongo la cámara en el trípode. Ahí está. Antes de nada, suscríbete a mi canal de YouTube, Gonzaventura, si no estás suscrito, porque es donde voy a contar cosas sobre este sorteo, ¿vale? Importante. Ten en cuenta una cosa y es que el número de papeletas es limitado y la duración del sorteo también, así que si no quieres quedarte sin papeletas, date prisa. Y ahora, vamos al lío. Asiento convertible en cama y una cama muy fácil de montar. En unos segundos está lista. Páter químico, para que no tengas que irte por ahí al campo a hacer tus necesidades si eres de esas personas que es más fina, por así decirlo. Ducha de 12 voltios, ¿vale? Para que puedas asearte un poquito e ir limpio por la vida. Bueno, pues es Gonzalo o Gonzaventuras, como se llama en las redes. Ha pasado mucho tiempo en esa furgoneta. Incluso ha vivido en ella y ahí pasó el confinamiento. Por eso, ahora quiere hacerse con una que se adapte mejor a él y ha decidido sortear la actual. Las papeletas costaban 7 euros y ya se han agotado todas. Pero queremos ver esa Volkswagen T4 y nos ha citado aquí en La Losa, este municipio que se encuentra a los pies de la Sierra de Guadarrama, a unos 13 kilómetros de Segovia. Allí está ya nuestra compañera Natalia Fernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. Pues si la queréis ver, adelante, porque aquí tenemos a la protagonista y al protagonista, Gonzalo, también le tenemos aquí. Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿por qué has decidido poner o sortear esta furgoneta? Bueno, pues tengo muchos seguidores en YouTube que conocen esta furgoneta, que quieren esta furgoneta porque me lo dicen en los comentarios. Yo quiero cambiar de furgoneta, así que me pareció la mejor opción. Yo así puedo sacar más dinero que vendiéndola de normal. Uno de los seguidores se la va a llevar y luego además todos los que han participado van a recibir un vídeo que no voy a publicar en mi canal de YouTube, Gonzaventuras. Se dice pronto, pero has vendido 9.000 papeletas a 7 euros cada una en menos de un mes. Sí, la verdad que ha funcionado bastante bien. Yo no sabía cómo iba a funcionar la cosa, me di margen, me di más meses de margen por si acaso no iba bien, pero ha funcionado bien, así que desde aquí dar las gracias a todos mis seguidores que han estado ahí apoyando. La cuarentena, la pandemia ha tenido mucho que ver en que salga a sorteo esta furgoneta. Sí, eso es. Cuando vino la pandemia a mí me pilló todo esto en Canarias, yo estaba viajando y viviendo en esta furgoneta en Canarias con el estado de alarma y no podía salir de aquí. Y aquí, bueno, no puedo ponerme de pie. Es una furgo que está muy bien, pero tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que no puedo ponerme de pie. Entonces yo quiero cambiar a una en la que ya pueda ponerme de pie. Y ahí con la historia esta de la pandemia fue cuando dije, vale, hasta aquí sí hay que seguir encerrados en una pandemia, que me pillen otra pandemia, esperemos que no, pero que me pillen una furgo con techo alto. Ponerte de pie es una de las condiciones imprescindibles que debe tener la siguiente, pero también la ducha. Es un apartado importante. La ducha, sí. Cuando se viaja en furgo es fácil apañarse para ducharse. De hecho, esta tiene una ducha de 12 voltios que se puede sacar al exterior y tal. Pero si, por ejemplo, como yo te gusta hacer deporte, pues es mucho más cómodo tener una ducha interior y te quitas de muchas complicaciones. Así que esos son mis dos requisitos. Tener un techo alto y tener una ducha interior. En total has recaudado 63.000 euros, pero me contabas, tienes ciertas dudas porque ahora no sabes qué hacer realmente. Sí, eso es. Puedo comprarme una furgo nueva que esté genial, etcétera, etcétera. Pero se me iría todo ese dinero, porque además no son 63.000 euros lo que me queda limpio, hay muchos gastos. O puedo comprarme algo más normalito, que tengas esas dos cosas, techo alto y ducha, pero algo más normalito y que me siga quedando dinero para reinvertir en mis proyectos, en otros viajes, en cosas que estoy por ahí maquinando hacer. ¿Y todavía estás en esa duda? ¿Cuándo va a ser el sorteo? Bueno, ya se han agotado las papeletas, eso es lo malo para quien quiera participar todavía, que ya no se puede, pero el sorteo para los que ya han participado va a ser el 7 de mayo. Todavía quedan unos cuantos meses por delante. Hemos contado la parte más técnica, la parte más física, pero es que además esta furgoneta tiene infinidad de aventuras que contar y si te parece, Edu, en unos minutos vamos a contar todas las historias que esconde esta furgoneta. Claro, es una furgoneta, pero también tiene mucha historia, muchos kilómetros a sus espaldas y luego seguiremos en directo allí, en La Losa, en Segovia. Óscar Borjas es un rejoneador burgalés, es la tercera generación de una familia dedicada a la doma de caballos y uno de los mejores domadores para el rejoneo. Todas las figuras han tenido o tienen un caballo que ha pasado por sus manos y hoy vamos a ver cómo es un entrenamiento. Hemos estado en el centro ecuestre de Cascón de la Nava, una pedanía de Villa Umbrales en Tierra de Campos, en Valencia. Mario González ha compartido un rato de trabajo con Óscar mientras preparaba a la ya cuarta generación. Hoy nos hemos venido a ver cómo entrenó un rejoneador y además cómo va enseñando esa tradición también a su hijo. Estamos con Óscar Borjas, Óscar, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Año muy difícil para el mundo de la tauromaquia, más aún para los rejoneadores, que no solo tenéis capote y muleta, sino que tenéis muchos caballos que seguir alimentando. Pues sí, la verdad, un año complicado, pero hay que echarle valor, como se dice en esto, y echarlo todo para adelante. Y aquí estoy con el niño enseñándole esta tradición tan bella que tenemos. ¿Vas a poner ya la cabezada y vas a salir ya a montar? Vamos a darle, sí. ¿Vamos para ello? Sí, venga, vamos allá. ¿Cuál es el misterio para hacer esto bien? El misterio es echarle muchas horas y paciencia. Ese es el mejor misterio que hay. Imagino que estos caballos ya no solo tienen que tener una buena doma, sino que tienen que tener una valentía especial si se van a poner delante de un toro. Sí, claro, hay que darles un oficio, igual que el oficio que tenemos nosotros. A ellos les tienes que enseñar el oficio de que van a ir hacia el peligro y no van a sufrir ninguna consecuencia, que va a estar todo bien hecho. Hay que darles una base, enseñarles con un carrito. Ahora lo vemos aquí en las imágenes. Es algo difícil porque los caballos no son depredadores, son presas. Así es, así es. Entonces, con el toro, imagino que eso, tienen que tener un valor extra. Sí, tienes que enseñar, hacerles como el regate para saber ir hacia el peligro, regatear y salir hacia adelante. Pues venga, ¿nos vamos para arriba? Sí, vamos a montarlo. Hay muchísimo trabajo porque cada caballo se tiene que trabajar prácticamente todos los días. Claro, los caballos de Toreares, lo que te digo, es un atleta, tiene que estar fibrado, tiene que estar puesto para el momento que salga, tiene que salir a romper, tiene que salir. Además, nosotros, como bien dice la palabra, somos artistas, somos creadores, somos inspiradores de una locura. Entonces, tienes que tener eso todo muy puesto, muy organizado, que no haya fallos. El caballo tiene que repetir los mismos movimientos muchísimas veces. Luego, los caballos tienen que trabajar por sentimiento, no pueden trabajar por obligación o por forzado. El caballo tiene que ser, la persona y el caballo tiene que ser un centauro. Tiene que, lo que tú pienses, tienes que ejecutar el caballo sin que haya ningún esfuerzo o que el caballo se descomponga. Tiene que ser todo una cosa muy bonita. Óscar, me estás hablando de arte, me estás hablando de crear y yo te voy a preguntar de algo mucho más terrenal, mucho más banal, y es cuánto puede costar mantener a un caballo para que la gente en casa lo sepa. Un caballo, en las instalaciones, más o menos de cualquiera, está costando alrededor de 200 euros. Imagino que la cuadra de un regenerador no tiene ni uno, ni dos, ni tres, son muchos. Pues sí, la verdad, y yo soy un obseso. A mí me dicen, tienes que ganar dinero. Digo, si cada vez tengo menos, porque soy un obsesionado de los caballos. De verdad, nada más que tengo un poquito de dinero, me gusta comprar un caballo, aunque luego no lo saque. Me gusta tenerlos y trabajarlos y tener más, más. Nunca me veo ansiado de caballos. Y yo ahora mismo en mis instalaciones hay 60 caballos. Vea tu hijo, no sé si como padre es más difícil ser profesor, es más exigente, menos cómo lo llevas. Yo soy muy exigente, yo voy a decir la verdad. Yo como profesor soy muy mal, como domador, no tengo mala fama, pero como profesor soy muy malo. Soy muy malo porque exijo más de lo que yo quiero. A mí hubo una persona que es el que me enseñó, que Dios lo tenga la gloria, que fue Candido López Chávez, que me dijo, y me lo inculcó muy de pequeñito, así como es el niño mío, me dijo, nunca seas uno más, sé diferente. Y yo siempre se lo he inculcado al niño. Siempre quiero que sea diferente, que marque una diferencia y que sea muy profesional y que sea muy constante en todo el trabajo y muy profesional. Eso sí es verdad. Y la profesionalidad la de la constancia. Pues, bueno, vemos cómo está calentando. Vamos a seguir calentando y en un ratito volvemos porque vea y hay un carretón también y yo creo que lo mejor es que veamos una clase en directo de Óscar Borjas, que veamos un poco cómo se torea a caballo y veremos a ver si probamos también. En un ratito. Pues luego lo vemos. Ya hemos tenido, o tenemos mejor dicho en el programa, un rejoneador, bomberos, un escultor, un viajero, pero ¿saben lo que hace un community manager? Es una profesión relativamente nueva y bastante socorrida en las páginas de empleo. Hoy es el día internacional de esa actividad y a la vuelta estamos en directo con un profesional. Enseguida les contamos más. Si son usuarios de la red social Twitter, seguro que recuerdan este mensaje de la Guardia Civil que hizo famoso a este ex agente destinado en Aguilar de Campo en Palencia o las ingeniosas respuestas de esta marca de cerveza a quienes critican su sabor en las redes sociales. Así, como ven, explicó la policía cómo es la única torrija que podemos llevarnos encima si nos pillan. Y el famoso refresco que dice dar alas metió la pata al lamentar la muerte de Álvaro Bulto en paracaídas haciendo un desafortunado juego de palabras sobre volar alto. Son algunos comentarios de las cuentas en redes sociales de marcas o instituciones y una de las facetas más visibles de este profesional que se encarga de gestionar las relaciones digitales de las empresas con sus clientes. Esa viene a ser la definición de community manager responsable de comunidades. Una profesional alta que hoy celebra su día internacional y como todas tiene sus normas, sus estrategias que definen a un buen profesional para que no sea un community manager de la vida como aquel personaje de Paquita Salar. Natalia Fernández estás con uno de verdad en qué consiste su trabajo. ¿Qué tal Edwin? Muy buenas tardes pues como tú dices estoy con un community manager de los de verdad es Raúl Cifuentes y es una de esas personas que se encuentran detrás de esas cuentas oficiales de marcas y de empresas que siempre nos preguntamos quién son y buenas tardes Raúl cuéntanos en qué consiste la figura del community manager. Bien, un community manager es la persona responsable de gestionar y administrar las redes sociales de bien una marca o un negocio para generar alrededor de ella una comunidad y transformarlos poco a poco en clientes fieles y en última instancia en prescriptores y embajadores de la marca o negocio. Claro, ¿cómo podemos fomentar, potenciar una marca a través de redes sociales? Hay muchos ejemplos por ejemplo en Twitter que comentaba antes nuestro presentador Edu que interaccionan con los usuarios esto también es una manera de sentirse más cercanos a ellos ¿no? Sí, el trabajo de un community manager es duro y los resultados son lentos se hacen esperar es difícil crear una gran comunidad rápidamente es algo que hay que hacerlo paso a paso efectivamente hay que crear un calendario editorial no se puede publicar levantarte por la mañana y decidir qué publico hoy tienes que pensar qué tipo de contenido en qué fecha ponerlo a qué horario emitirlo si es vídeo si es imagen el texto cómo transmitir y en ese conjunto de acciones pues poco a poco irás ganando fans ganando seguidores y aumentando la comunidad evidentemente que es el final del trabajo eso es hablamos de marcas hablamos de empresas pero también hay personajes públicos como por ejemplo políticos cantantes que no están detrás de sus redes sociales oficiales sino que tienen a gente que trabaja para ello es un arma de doble filo sí es un arma de doble filo y de hecho hay pues tuits y publicaciones que son una auténtica garrafada porque se ha detectado rápidamente que era otra persona ajena al personaje público el que estaba publicando si bien es cierto que personajes públicos y políticos por ejemplo que no es el caso de Donald Trump como comentábamos antes que no tienen tiempo para gestionar y a tiempo real ir publicando lo habitual es filtrar la información pasársela al community manager y que él mismo le dé forma al contenido como hemos transmitido para comunicar en el momento más idóneo y de la manera más idónea nosotros queríamos preguntarte porque bueno acabamos de lanzar nuestro twitter arroba acildirecto y que consejo nos darías para hacer volar un poquito de esa cuenta de twitter como comentaba antes hay que mantener la calma ir despacito pasito a pasito valorar qué contenidos funcionan mejor yo siempre digo lo que no se puede medir no se puede mejorar hay que analizar los resultados es decir qué contenido funciona mejor en qué momento en qué días cuando hay más interacciones y en función de eso ir optimizando la cuenta para obtener en menos tiempo mejores resultados pero un efecto multiplicador es el tema de la publicidad en redes sociales que eso da para largo el marketing en redes sociales y publicidad pues bueno te haremos caso iremos pasito a pasito y suave suavecito pero es que tenemos una sorpresa Edu para todos nuestros espectadores este libro que acaba de lanzar la segunda edición Raúl se lo va a regalar de manera gratuita a nuestros espectadores en la próxima conexión en directo y luego vamos a contar cómo pueden descargárselo además ya adelanto que se lo van a llevar puesto sin tener que esperar ni nada y además totalmente gratis luego un poquito más adelante contamos qué tienen que hacer para ello gracias Natalia hasta ahora antes de todo eso vamos a volver con algo mucho más tangible que las redes como es la plastilina Pablo en Burgos realiza figuras o esculturas muy realistas una técnica muy compleja y que con mucha paciencia logra que una pequeña bola de plastilina se asemeje a un personaje vamos a volver en directo para ver cómo van quedando algunas de esas esculturas Gerardo nos prometías que el equipo se iba a quedar vamos con la boca abierta pues sí te lo decíamos antes que estaba realizando una escultura en directo y ya casi la ha terminado ha hecho una figura de Ibáñez que además lo hemos hecho bueno pues porque es el príncipe de Asturias y fíjate Pablo ya queda poco ¿no? de este Filemón Mortadelo siempre me equivoco con Mortadelo y Filemón sí estoy a punto ahora de terminarlo cuéntame ¿qué es lo que has hecho y qué es lo que vas a hacer? bueno de momento le he hecho la cabeza la cabeza la tenemos ya aquí sí y bueno pues ahora le estoy haciendo el cuerpo que ahora lo voy a terminar de unir le estoy haciendo el cuello de la camisa y bueno le pondremos en la mano ahora algo pues hemos optado Eduardo por hacer una figura sencilla porque obviamente en más o menos 30 minutos que hemos tenido para realizarla no da tiempo a hacer pues yo que sé una de estas de los nuestros políticos de Pablo Iglesias o incluso del ex presidente de Estados Unidos o Angela Merkel como estáis viendo ahí eso son horas y horas de trabajo pero sí que nos ha dado tiempo a hacer una figura de un cómic de nuestro cómic por excelencia casi yo diría en España que es Mortadelo y Filemón y ahora te habíamos prometido algo ¿verdad Eduardo? ¿verdad que sí? sí, sí, sí sí pero no sé lo que es mira lo que tiene pues mira lo que tiene mira lo que le está poniendo a la mano a Mortadelo que me parece la acabamos de hacer reportero de Castiel en directo ¿has visto? te voy a decir una cosa también Eduardo ha costado más hacer el micrófono que casi el Mortadelo entero hombre aquí no tenemos un diseño cualquiera tenemos el mejor sí, por eso es un diseño complicado que le ha costado un poquito a Pablo pero es que hemos querido hacer esto porque luego te vamos a mandar y como acabo de oír que queremos que nuestras redes sociales empiecen ahí a seguidorearnos pues lo vamos a hacer vamos a colgarlo en nuestro Instagram y en nuestro Twitter de la cuenta Zildirecto porque vamos a hacer que el propio Mortadelo Pablo entreviste a Simón y eso va a ser la leche ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? estamos un poco agilados pero tiene que ser así pues Pablo ha sido un placer enorme ver tu arte que ahora en serio nos parece fabuloso todo lo que haces y ojalá ojalá que podamos hacer una exposición por Castilla y León y Tilerante que yo creo que Eduardo desde el programa le vamos a ayudar ¿verdad que sí? hombre por supuesto cuando haga una exposición tenemos que seguirle si se anima a hacer por encargo o a venderas pues también sería muy interesante tiene ahí un filón yo creo claro que sí yo creo que va a triunfar Pablo que se lo merece gracias Pablo muchas gracias pues nada seguirnos en nuestras redes que vamos a colgar la foto de Mortadelo entrevistando a Simón que mañana más mañana otro tipo de arte vamos a tener Eduardo venga oye mañana todos con Instagram y con Twitter a seguirnos gracias Gerardo buenas tardes bueno ahora Pablo puede seguir haciendo figuras de reporteros de Castellarón Directo o de reportero bombero como nuestro compañero Edu Quílez que está mostrándonos hoy el nuevo parque de bomberos de Arroyo de la Encomienda en Valladolid empieza a funcionar el 1 de enero y presta sus servicios a los municipios de El Alfoz Tocayo hola de nuevo alguna misión sí reportero bombero como bien has dicho estoy aquí con Eugenio y con Eduardo que hemos ido en su búsqueda estaban viniendo de Tudela lo hemos dicho hace un ratito y ahora ya están llegando al parque Eugenio ¿cómo ha ido la salida? bueno pues pues bien hemos tenido una nave dos bueno un par de naves abandonadas un incendio intencionado de plásticos había basura y bueno pues ha ido bastante bien la cosa está Eduardo también aquí que tiene algunas fotos cuéntanos Eduardo cómo ha ido porque en el caso Eugenio no ha llegado a estar en lo que es el incendio él es el conductor Eduardo ha estado en el propio incendio sí nada eran como ha dicho Eugenio un par de naves abandonadas y lo único problema que ha tenido es que había mucho humo y la visibilidad era muy mala pero vamos no ha habido mayor problema como veis Eduardo si hay algún chico joven que está diciendo yo de mayor quiero ser bombero ¿qué le decimos? pues que se anime porque esta es la mejor profesión del mundo para nosotros y sí que es verdad que es muy duro tanto la posición tanto por el entrenamiento pero sobre todo porque hay que estudiar mucho pero que merece la pena así que adelante y ahora estamos aquí llegando a lo que es el parque de bomberos en Arroyo de la Encomienda pero hay que decir que este lugar esta ubicación no es permanente Eugenio sino que como ha habido que hacerlo con prisas ¿no? se os ha ubicado en este lugar pero cambiaréis sí, sí aquí estamos provisionalmente no sabemos todavía la ubicación definitiva ni cuánto tiempo en cuánto tiempo estaremos allí pero vamos que es provisional es provisional bueno aquí estamos viendo la nave lo que es desde fuera pero aún así reúne todas las condiciones para poder estar durante por lo menos un periodo largo ¿no? hasta que se construya la nueva ubicación permanente sí, sí las estancias están vamos perfectas como si fuese un parque pero vamos que provisional bueno y ahora también hay que decir claro aquí ahora los miembros que hay se han ido habéis ido viniendo de diferentes parques dentro de lo que es la provincia se han hecho las oposiciones 95 creo que son los que han aprobado esa oposición 36 son las las vacantes que hay en este parque ¿no? bueno son 18 vacantes las que quedarán aquí se haría un concurso de traslados entre el resto de parques hasta que se cubriesen las 36 hasta que se cubre aquí ahora han aprobado lo que es el teórico ¿qué les queda? les queda la prueba física que será la primera semana de febrero después tienen una prueba de práctica de camión y una de manejo de material bueno ahora ya estaréis cansados ya ahí habrá que irse Eduardo a duchar ¿no? y relajarse que ha sido duro ¿no? sí, bueno llevamos un día completo porque esta mañana también hemos estado en otro incendio esta vez de vivienda también en Tudela y ahora por la terrestre así que bueno ahora duchad limpiar un poco el material y a seguir preparados ¿hacéis 24 horas seguidas? 24 horas sí, de 9 a 9 de la mañana cuando estéis a la hora 20 sin haber dormido ni nada ¿cómo se lleva? bueno, si nos dejan dormimos si nos llaman y no tenemos emergencias no, pero si podemos sí que intentamos dormir para estar descansados bueno Eduardo pues nosotros ya desde aquí nos despedimos desde este parque de bomberos de Arroyo de la Encomienda como decimos es una sede no permanente pero de momento seguramente este año y a lo mejor el que viene ¿no? se va a estar aquí en esta ubicación que estábamos mostrando hoy bueno y además te veo también integrado con esta primera salida en tu trabajo como reportero bombero que igual te llaman para el calendario de este año ¿quién sabe? gracias voy a intentarlo voy a intentarlo a ver si a lo mejor para alguna ayuda que necesite yo me apunto claro que sí de extra aunque sea yo para el de pedraja de San Estebania tengo turno pedido así que nada tú con los bomberos gracias Kiles buenas tardes venga ahora vamos a ir a Salamanca para conocer un proyecto de rehabilitación muy peculiar todo empezó con unas humedades en un garaje en una zona algo gris de esa ciudad pero aprovecharon la intervención para arreglar no solo el aparcamiento del edificio sino también para cambiar la imagen de la parcela y ahora es todo un oasis que ha estado visitando Sara Rodero estamos en uno de los barrios más poblados de Salamanca y hoy vamos a presentar un proyecto muy original e innovador que han presentado unos vecinos de la calle El Trébol estamos con Santiago el arquitecto de este proyecto cuéntanos en qué consiste sí hola buenas tardes el proyecto trataba inicialmente de solucionar problemas de humedades en el garaje que está aquí abajo aprovechando la circunstancia pues hicimos una propuesta en el estudio en Mitro de Arquitectura hicimos una propuesta para que se dignificara esta zona y se convirtiera en una zona pues mucho más grata de estancia la intención era hacer un oasis dentro de todo un barrio que está bastante gris bastante degradado pues hacer una nota de color porque ya sabemos que donde hay color hay alegría y entonces pues la idea fue meter estos grandes macetones de color que alegrarán un poco la estancia y luego además pues bueno embutirlo dentro de un muro con pintura urbana que nos aísla un poco del resto es como realizar un oasis en el barrio cada maceta tiene dos tipos de plantas una de gran porte pues tenemos camellias acebos olivo magnolio madroño y luego en la base para que vayan creciendo cayendo sobre los bordes son plantas aromáticas hay lavanda tomillo romero y eso pues va a mejorar también la la estancia con el olor vemos que también los bancos son muy originales para las familias para niños para padres para personas mayores ¿no? si tiene distintos usos hay bancos pues para gente mayor gente que esté con niños que quiera estar con respaldo sin respaldo que quiera mirar por un sitio para otro y luego los bancos el modelo lava este pues que es un modelo en politileno muy agradable al tacto y muy caliente el proyecto ha partido de propuestas de los propios vecinos con asesoramiento del propio estudio de arquitectura o como ha sido ha sido el estudio que la ha propuesto mediante varias propuestas y enseñadas además con realidad virtual para que realidad virtual inmersiva para que pudieran ver cómo era la propuesta si les convencía y al final pues con han elegido entre ellos y han aceptado las propuestas que se les hacían y luego bueno durante la obra pues han ido pequeñas diferencias algunos tipos de bancos pues bueno han cambiado pero lo que suele pasar en estas obras y al final pues bueno pues ha sido una buena comunión entre la parte facultativa de arquitectura y los vecinos la comisión de obras que bueno han llevado pues muy bien con mucha dedicación las obras contrasta mucho como decías antes con estos edificios que hay al lado aledaños más que un gasto ha sido una inversión porque todo esto que se está invirtiendo aquí ha redundado en una revalorización de todas las viviendas que están aquí estamos con Sebastián uno de los vecinos de este bloque y nos va a contar cómo se os ocurrió esta iniciativa pues esta iniciativa se nos ocurrió precisamente porque llevamos aquí 40 años viviendo y lo que pasa es que el patio estaba muy deteriorado estaba el pavimento muy malo todo y entonces los vecinos decidimos arreglarlo con la condición de que todas las humedades que había para abajo como ha sido el arquitecto que estaba todo muy mal y entonces sobre la idea nos dio más o menos un proyecto lo vimos lo presentamos a los vecinos los vecinos lo votaron todos por una navidad y quedamos bien nos enseñaron aquí que era un poquito más moderno de lo que había que ir por la zona y parece que la gente ha quedado bastante contenta y ahora para muchos vecinos es la envidia de vivir aquí la envidia también se mira un poco ya sabes lo que es siempre lo que es el capital y el dinero se va mirando un poco por el interés que también el piso pues tenga más valor y todo Lorenzo pues un espacio muy especial que contrasta mucho con el que tenían antes bueno contrasta pero sí pero son unas mejoras mejor para el edificio y para los vecinos y para el disfrute de todos los niños porque ahora queda un patio estupendo ¿cuántos años lleva viviendo usted aquí? Llevo 39 años viviendo aquí desde esa época no se había reformado solo chaperones chaperones y ya llegamos a que teníamos que hacer las cosas en debidas condiciones más seguridad y que durase muchos años o sea intentar hacer las cosas bien y siempre con unas buenas mejoras de material y de todo para el edificio Como veis un oasis en plena capital del Tormes que crea además un ambiente muy acogedor en estos días tan gélidos y una reforma pues casi casi a la carta por parte de los vecinos bueno los conocedores del mundo del toro ya saben que Oscar Borjas es uno de los mejores domadores de caballos para rejonear las grandes figuras tienen caballos que ha preparado este Burgales es la tercera generación de la familia dedicado a ello y ya prepara a la cuarta a su propio hijo vamos a ver ahora sí que sí una clase práctica con él con su hijo y con nuestro compañero Mario aquí seguimos con todo preparado y ya tenemos aquí el carretón que es difícil llevar bien el carretón o no pues sí hay que saber un poquito para no cortar y eso hay que saberle llevar y saber empujar pero esto es bueno además hace gimnasia tenemos que decir que somos unos privilegiados por entrar dentro de un entrenamiento de Oscar Borjas porque Oscar Borjas es uno de los domadores de caballos más prestigiosos para rejones de España de hecho todas las figuras tienen caballos suyos sí la verdad que sí el último que vendí es el gitano que se lo vendía a Diego Ventura pero todas las figuras han tenido caballos míos Lea Raúl Martín muchos portugueses como Francisco Pala que es íntimo amigo mío que le he vendido este año por esto que estamos pasando le he vendido el caballo que estaba poniendo para el quiebro y la verdad que sí es complicado son como digo yo como niños míos que los he criado los he domado los he tenido pero siempre me encanta verlos en manos de las figuras porque es como un pintor es como un Picasso ha creado una obra de arte y lo tiene ahora un agente y lo está demostrando ¿nos ponemos a entrenar? venga vamos allá venga dale Samu mira le vamos a coger con la mano izquierda porque es la mano de destorear venga vamos allá ¿ves? y el caballo va a buscar el cuadril del toro que vendría aquí entonces yo voy a embestir como embestiría un toro por fuera dobla y lo doblamos un poco para que al toro lo hagan meter los riñones para que él se vaya frenando sigue 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 un poco más sigue y ahora ábrete y cambia vale y ahora sería cuando vendría sigue Samu sigue sigue cuando sería lo de poner el rejón el caballo da el pecho ves como un torero da el pecho el toro pasa y ahí lo ha pegado ahí vemos que está muy expuesto no es un momento de máxima exposición ahí es ahí es cuando dale otra vez ahí es cuando está la verdadera suerte el caballo da la cara y el pecho como un torero y ahí está Merced eso es bien Samu para quería contarle a todos los espectadores de Castilla y en directo para terminar logró donar más de 30.000 euros en la época más dura del confinamiento para los sanitarios para toda la gente que estaba en primera línea cómo lo hizo que es la que armó la armó por Facebook es todo un influencer del caballo hay que decir me dio por donar una silla mía de las de Toreo dije que si entraban 100 personas yo donaba una silla cuál fue mi sorpresa que tuve que donar 12 o 14 sillas de la gente que se apuntó y todo el dinero no hubo ganancia ninguna todo lo donamos luego con Mario le ha llegado Pujedo también me dijo que él quería donar que quería tener su granito de arena y donó una potra y la donamos y también lo mismo salió no sé si salieron 9.000 y pico euros lo donamos para una residencia de aquí de Palencia lo donamos para una residencia de ancianos lo hemos dado también para el banco de alimentos creo que en estos momentos duros la gente que tanto nos habéis dado los aficionados por ejemplo del toro del caballo pues la gente que lo hemos tenido tenemos que dar nuestro granito de arena y aportar lo que tanta la gente nos ha dado a nosotros pues bueno aquí terminamos me voy a acercar puedo acariciar al caballo perfectamente pues vamos a terminar el reportaje así ¿cómo se llama? Esencia Esencia pues vamos a terminar con Esencia y con Samu Arriba que en unos años te veremos torear sí bueno le hemos visto ya con muchos principios muy buenos así que vamos a ver porque lo va a hacer estupendamente en unos años le tendrán en los carteles apunta a manera Samu y entonces cuando sea una figura tendrá muchos seguidores en redes sociales para tratar con ellos a la vuelta seguimos escuchando las recomendaciones de un community manager y también a Gonzalo que por redes ha difundido el sorteo de su furganeta camper hasta ahora Seguimos en Castilla y León directo y ya es momento de avanzar a algunos asuntos de la segunda edición del informativo saludamos a Antonio Renedo buenas tardes la Comisión Europea recomienda ahora aislar regiones que tengan una incidencia de coronavirus de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes Sí Eduardo ¿qué tal? Muy buenas tardes la situación está siendo muy preocupante no solamente en España en todo el viejo continente por eso la Unión Europea ha tenido que intervenir con esa recomendación a través de la comisión de que todos los territorios que tengan una incidencia mayor a 500 contagios por cada 100.000 habitantes queden aislados en este sentido llega el momento de que los estados intervengan porque la Unión Europea solo puede recomendar y son los estados los que tienen que tomar esta decisión para que os hagáis una idea en Castilla y León casi triplicamos esa incidencia acumulada hoy hemos batido el récord y hemos llegado a 1.312 casos por cada 100.000 habitantes una auténtica barbaridad hay que ponerle freno cuanto antes cuanto antes exactamente al margen de la pandemia enseguida vamos a ver aquí en Castilla y León directo como está el embalse de Aguas Claras en Ávila hasta arriba de agua y también hay ríos desbordados ¿no? Sí, el desbordamiento de los ríos ha sido hoy también noticia especialmente en algunas zonas de la comunidad como la provincia de Soria vamos a estar en Salduero porque el deshielo y las lluvias de los últimos días han provocado que se desborde el río Duero a la altura de ese municipio y ha provocado muchas molestias a los vecinos calles anegadas la plaza del pueblo totalmente inundada y una tarde la que han tenido hoy los vecinos de Salduero para olvidar todo el rato achicando agua hasta recuperar poco a poco la normalidad las buenas noticias es que va a dejar de llover al menos hasta el fin de semana Y para terminar este pequeño adelanto también os acercáis luego al fenómeno del chabolismo en Castilla y León iba a estar erradicado en 2020 pero hoy todavía quedan asentamientos Todo ha sido por culpa de la pandemia se han frenado las intenciones que tenía el gobierno regional de dar por zanjado definitivamente el chabolismo en nuestra comunidad y realojar a todas las familias que todavía están habitando en esas infraviviendas pero por culpa de la pandemia los trabajos no han podido avanzar vamos a estar en esos asentamientos y vamos a comprobar actualmente en qué estado se encuentra nuestra comunidad en ese sentido Pues a las 8 y media de la tarde más detalles de estas y otras noticias Gracias Antonio y buenas tardes Hasta luego Bueno a las 8 y media en la tele pero todo el día en nuestras redes sociales para llegar a más gente Esa es una de las misiones del Community Manager Hoy es su día internacional y estamos con Raúl un profesional que nos cuenta las claves de este oficio y que tiene un libro que quiere regalarles a ustedes a los espectadores de Castilla y León Directo Por eso a partir de ahora pueden escanear el código QR que ven en su pantalla y descargarse así de forma totalmente gratuita ese libro con esas recomendaciones para usar redes sociales Natalia volvemos en directo con vosotros a ver qué más consejos nos da para nuestra cuenta arroba 100 directo ¿Qué tal Ed? Muy buenas tardes de nuevo Pues como dices el código QR estará apareciendo ahora en sus pantallas así que todos los que quieran se pueden descargar de manera gratuita esa segunda edición del libro de Raúl que aquí respondes todas las cuestiones que te estamos haciendo porque qué formación hay que tener para ser community manager Bien de momento no existe una formación reglada y certificada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia con lo cual todos mis compañeros y yo nos hemos visto obligados a realizar una formación en universidades privadas y en mi caso un máster posterior Hablábamos antes de la cara positiva y la cara buena de las redes sociales pero está la otra cara de la moneda toda esa cara negativa si por ejemplo un community manager hace un gazapo pone cualquier tipo de comentario que se malinterprete que al final eso repercute sobre la marca o la empresa para que estés trabajando ¿verdad? que además tiene un nombre Sí, la reputación online Bueno, en estos casos se crea con la empresa se crea desde el principio un protocolo de reputación online para este tipo de crisis lo más habitual con estas situaciones es actuar como actuamos en la vida real pidiendo perdón todos somos humanos rectificando y actuando como digo como las personas normales la ventaja y desventaja de las redes sociales como en la vida diaria es que el boca a boca la reputación offline la tradicional que tenemos en la de boca a oreja que yo te cuento una cosa te lo cuentas a otro y demás pues en las redes sociales es mucho más rápida porque tú en un momento los usuarios comparten y difunden a mucha mayor rapidez y lo que tú consigues de comunicar en tu barrio a tus vecinos en pocas horas se ha difundido a nivel nacional y terminamos hablando de los trolls de los haters tan famosos que cada vez son más y que cada vez están más presentes en las redes sociales esas personas que no tienen fotografía que no tienen nombre que se esconden y no sabemos quién son ¿verdad? sí eso es muy habitual también perfiles falsos gente que se escuda en el anonimato que desde la comodidad del sofá en su casa escondido es muy fácil desprestigiar una marca insultar faltar al respeto hablar de manera mal educada cosa que no harías delante de una persona cara a cara y eso hay que saber gestionarlo con mucha tranquilidad en primer momento hay que responder al comentario de esa persona de manera educada agradeciendo el comentario después de si continúa con los insultos y demás darle un toque de atención para que se comporte y si se lleva un caso extremo en que no deja de insultar y de comportarse de esa manera pues le avisas de un bloqueo o de anularle de sacarle de la comunidad evidentemente y luego también están aquellas personas que incluso hacen amenazas de muerte y que hay que denunciarlo pues nada Edu nosotros nos quedamos aquí con Raúl a ver si le sacamos algún otro consejo más para nuestra cuenta de Twitter eso y animamos a los espectadores que nos sigan en Twitter en la cuenta el perfil arroba cildirecto pueden interactuar así también les daremos el contenido que les apetece ver porque Castilla y León directo sigue en las redes gracias Natalia y muy buenas tardes esta semana parece que van a subir las temperaturas máximas un incremento que ya hemos notado en las últimas jornadas y que ha aprovechado que ha hecho que en ciudades como en Ávila por ejemplo la nieve desaparezca por completo hoy nuestra compañera Elena Rodríguez se ha acercado se ha acercado al embalse de Fuentes Claras que ha sufrido un importante crecimiento en cuanto a su volumen además ya que estaba por allí y tenía puestas las botas de agua pues ha decidido visitar también la estación de aguas residuales vean Filomena se marchó hace ya varias jornadas dejando en Ávila aproximadamente unos 30 centímetros de nieve ahora con el incremento en las temperaturas se está produciendo ese deshielo y el agua llega hasta aquí al embalse de Fuentes Claras hoy con Castilla y León directo conocemos cómo se ha producido este fenómeno Jaime, menuda diferencia observar así la presa repleta de agua en comparación al 2019, esa sequía tan gorda que tuvimos aquí en Ávila Más o menos ahora mismo, ¿qué volumen acoge Fuentes Claras? Menuda diferencia, como tú bien dices, Fuentes Claras está al 100% y son 0,8 estómetros cúbicos de agua que alberga Lo que estamos viendo ahora es el caudal que trae el río Alaja, este es el rebosadero del embalse de Fuentes Claras y está en torno a 8 metros cúbicos por segundo Hace una semana registrábamos una fuerte nevada, más o menos se llegaron a acumular unos 30 centímetros de nieve que ahora con ese incremento en las máximas ya se ha empezado a deshelar, todo eso se ha traducido en agua que ha llegado hasta aquí más o menos ¿Cómo se ha cuantificado ese incremento? La transformación en agua de la nieve normalmente es que por cada centímetro de nieve viene a ser lo mismo, viene a suponer que un litro por metro cuadrado de lluvia La nieve que se ha registrado en esta última borrasca filomena ha sido una nieve en polvo que no se caracteriza por tener una alta densidad y luego lo que ha ocurrido es que por las bajas temperaturas que ha habido después, parte de esta nieve no se ha transformado en agua directamente sino que ha pasado a evaporarse, se ha sublimado ¿Y de aquí de la presa nos vamos a la edar? Sí, claro que sí Por esas tuberías que vemos al fondo entraría el agua a la depuradora y sería por decirlo así el primer paso de esta larga cadena Debajo de las tuberías esas que se ven hay un pozo que es la parte más baja de la red de saneamiento de la ciudad de Ávila El agua llega por gravedad y para transcurrir por lo que es el proceso de la edar se bombea mediante cinco bombas hasta la parte de arriba de ese contenedor que veis y empieza el proceso de depuración El primer paso sería eliminar sólidos que están flotando en el agua mezclados Para eso tenemos estas dos partes del tratamiento que tenemos a nuestra espalda Empiezan por unas rejas de derbaste y terminan por unos tamices de finos Se van reteniendo sólidos en un primer momento mayores de 12 centímetros después mayores de 4 centímetros a continuación hay otra etapa de 3 milímetros de pasos de sólidos y lo que podemos ver aquí es el agua sin esos sólidos que se han retirado en base a su tamaño y ya pasaría el agua al tratamiento primario y al tratamiento biológico El tratamiento biológico es realmente el corazón del proceso de depuración y se lleva a cabo mediante una serie de bacterias Pero una parte muy importante del proceso es el trabajo que se hace en el laboratorio para conocer cuáles son las bacterias y los microorganismos que podemos encontrar en el agua Nosotros por decirlo de alguna forma somos agricultores de bacterias Lo que hacemos es alimentar a las bacterias para que estas bacterias trabajen por nosotros y depuren el agua Todo esto es una gotita de agua de las balsas de radiación Esto que se ve por aquí, esta masa grande, son bacterias Y esto que se está moviendo por aquí es un rotífero Es un animalito pequeño de los que aparecen en el agua y que como veis se está alimentando de las bacterias En conjunto todo esto lo que hace es eliminar la suciedad del agua y transformarla en masa microbiana Entonces para sacar el agua limpia lo que tenemos que hacer es utilizar microorganismos Esto es un proceso biológico y si no tenemos microorganismos esto no depura Pues finalizado ya todo el proceso, este es el resultado final Un agua clara, limpia y de calidad cuyo destino ahora será el Embalse de Cogotas Pues vamos llegando al final del programa Y siempre digo que aquí hacemos un recorrido diario por nuestra comunidad, ¿verdad? Gonzalo es un segoviano que la recorre en su casa rodante Bueno, en la comunidad y buena parte del mundo Un viajero libre que ahora sortea su furganeta camper Y en mayo puede ser de cualquiera que haya comprado al menos una papeleta de solo 7 euros Natalia, seguimos viendo esa joya que tiene 238.000 kilómetros pero muchas historias también Una verdadera joya que como bien decías pues tiene muchas historias Pero para comenzar a contar todas esas historias tenemos que empezar por un inicio Gonzalo, cuéntanos, ¿dónde está tu inicio aventurero a través de las furgonetas? Pues mi primera noche furgonetera fue una noche de un concierto que está furgo antes de estar camperizada para viajar y todo esto La utilizaba para ir con un grupo de música que tenía dando conciertos por los pueblos de Segovia Y por alguna sala también en Segovia Entonces la primera noche que pasé en ella fue después de un concierto Y a partir de ahí dijiste esta tiene que ser mi segunda nueva casa Sí, luego ya se camperizó, se le preparó la cama y todo lo demás y ahí ya empezaron viajes de otro tipo ¿Por dónde has viajado con ella? Pues muchos sitios pero los dos viajes así más épicos es uno que hice recorriendo todos los pueblos más bonitos de España Pisé casi todas las provincias y luego el que estuve haciendo por Canarias visitando todas las islas Que me quedé a medias y que en algún momento lo retomaré con otra furgoneta ¿Dónde están tus próximos objetivos, tus próximas metas? ¿Dónde te las pones que ya sería con la nueva furgoneta? Sí, bueno, una de las ideas es eso, volver a Canarias con otra furgo Pero como Gonzaventuras no es solo viajes en furgo Uno de los viajes que tengo en mente es camperizar un coche, un Fiat Punto Mucho más pequeño que esto todavía Y irme con él a Mongolia, hacer lo que llaman el Mongol Rally No sé si va a ser posible pero bueno, hay que intentarlo ¿Por qué? ¿Cuándo sería eso? Es en verano, entonces el tema COVID a ver si lo permite o no Otra de las características es que tú mismo te encargas de camperizar la furgoneta Pero ahora nos estás contando que incluso un coche, un vehículo pequeño también eres capaz de camperizarlo Bueno, el coche todavía no lo he camperizado pero yo creo que sí voy a ser capaz Es un reto y a mí me gustan los retos Y sí, esto lo hemos preparado, me ayudó mi padre, mi padre siempre me ayuda con estas cosas Y sí, es también parte de la gracia de todo esto, hacerlo tú mismo ¿Con qué viaje de todos los que has realizado te quedarías? Pues yo estaba muy feliz viviendo el año pasado en Canarias sin este frío segoviano Lanzarote por ejemplo me gustó mucho y Fuerteventura para la van Life que se llama me encantó Entonces podría decir que me quedo con eso En cuanto a furgo, si hablamos de otro tipo de viajes, viajar en moto me encanta Porque tus aventuras no se cinguen únicamente a la furgoneta Exacto, en bici he recorrido 12 países, en moto me he hecho toda la península, en furgo estos viajes Y bueno, por ahí también quiero hacer alguna aventura en kayak Se irá viendo todo en mi canal de Youtube, Gonzaventuras y en mi Instagram Pues Gonzalo, muchísimas gracias, estaremos pendientes a este canal de Youtube Y ya ves Edu que la pandemia le hizo parar pero que metas tiene muchísimas para cumplir ojalá cuanto más pronto mejor Y cuando tenga la furgoneta nueva, vamos, va a tener todo el planeta por delante Gracias Natalia y muy buenas tardes Ahora a esperar al 7 de mayo, día del sorteo Lo dejamos aquí, pueden volver a vernos en la sección a la carta de ciltv.es Interactuar en Twitter en arroba cildirecto Y mañana volveremos en directo como siempre a las 6.35 aquí en Castilla y León Directo Hasta mañana, gracias